Con ti te dejo para siempre Que era cierto, no había dudas en el mundo Sin destino, tus lugares diferentes Y te dejo para siempre Y te dejo para siempre Si me siente de ti Si me siente de ti Fue tu en mi corazón que estaba ciego Estupido esperante para vernos Si me siente de ti Fue tu en mi corazón que estaba ciego A ti fue el episodio No lo escribió ni que te pidió Que esperan los demonios Que deja tu olvido Que fuera tu olvido Porque sentes como a detenir de una adunción Si me siente de ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!